Las destinas sonarán, sonarás al compás, y un toque de trompeta nos guiará. Tras tu manto, Virgen del Rosario, todo lo que queda, todo lo que habrá ganado. Así cerraba el sábado el concierto de Semana Santa de la Banda Municipal de Música, con la marcha Rosario de Campanilleros, cantada por los coros, finalizaba este clásico en el Sierra de Aracena. Marcha de José Félix García para despedir un concierto con un total de nueve marchas en su programa y que habría con aniversario en sentencia del mismo compositor. Sexto certamen de costero a costero, que contó también con la participación de la banda juvenil Ian Murray en su 25 aniversario. La batuta de John Duran dirigió el grueso del concierto que abrió las puertas a otros alumnos del aula, como los alumnos de violonchelo o los componentes de los coros juvenil y adulto. Con todos ellos, sobre el escenario se interpretaron las tres últimas marchas del programa, Encarnación Coronada, Cádiz Cofrade y Rosario de Campanilleros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!